Gente, pues muy buenos días nuevamente a los amigos que nos pueden ver, nos pueden estar viendo en YouTube, ¿verdad? Ok, antes de dar un repasito de la clase, de la clase anterior, fíjense bien, vamos a irnos un poco más atrás, vamos a irnos a precálculos. Y igual a logaritmo de X. Esto es X y esto es Y. ¿Cómo se grafica? ¿Hacia abajo? No, hacia arriba, hacia arriba. ¿Hacia arriba? Yo se queda como que en una currícula, una currícula. ¿Y cruza este eje? No, no queda así. ¿Es por aquí así o cómo es? Bueno, yo sé que no es de cero porque con el logaritmo de... Ajá, tú a cero no le puedes sacar el logaritmo. Exacto. No le puedes sacar el logaritmo. Sobre cero. Sobre cero. Pero, ¿tú dices así? De eso, de cero. O sea que, ¿tú dices que por aquí no hay valores? Ok, fíjate. Una bien facilita. En uno. Logaritmo de uno. Eso es bien fácil de la calculadora. Logaritmo de uno. ¿Dónde está el logaritmo de uno? Pon un uno, sacale el logaritmo. Creo que es que es cero, sí. Y el logaritmo de uno es cero. Ajá. Ajá. Y tú dices que por aquí no hay gráficas. Ahora no sabes. ¿Y de dos? ¿Y de tres? ¿Y de cuatro? ¿Qué pasa con los valores? ¿Aumentan? Disminuye. Aumenta. ¿Disminuye? No, logaritmo de dos. Logaritmo de dos. Ajá. Ahora me ha dicho punto tres. ¿Y de tres? Vamos a... Ajá. Sigo aumentando. Sigo aumentando. Ok, bien. Y de punto cinco. Ay, que duro. No, no, no. Espérate. Emanuel, tiene la duda. Si por aquí hay gráficas. Sí. Sácale... ¿Pero qué pasa? Da negativo. Da negativo. Sí, 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 sí. Es negativo. Es negativo. Es como una gráfica, así, ¿ves? Exacto. ¿Ves? Mientras más pequeña la fracción, va a ser cada vez más negativo, pero nunca, ¿qué? La topa. Nunca toque el eje, ¿ves? Nunca toque el eje. ¿Vamos? Sí. Y... Es un repasito gratis, ¿verdad? De recálculo, ¿verdad? Sí. Y... Y igual a... Logarismo de... X... Ah, vamos a ponerlo más complicado. 3X más 1. Y... 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 y la ayuda a una función ajá, ajá y, y, y vamos a tener los fungos aquí chiquititos ahí y y y igual a logaritmo logaritmo de x menos 2 se movía para la derecha se movía para la derecha ajá si lo que pasa es lo siguiente es que tú le estás sacando el logaritmo a algo y a ese algo hay que aplicarle el valor absoluto ese 1 no está fuera de la función logarítmica si ese 1 estuviera fuera de la función logarítmica entonces entonces subía subía pero pero aquí me parece que en vez de la asíntota ¿verdad? esto este x igual a 0 ¿verdad? es lo que llaman la asíntota vertical porque esta es vertical ¿verdad? aquí la asíntota yo creo vertical ¿dónde queda? esa asíntota vertical ¿dónde queda aquí esa asíntota vertical? ¿dónde queda? en 2 en 2 en 2 en 2 queda una asíntota ¿verdad? queda una asíntota y entonces ahí más o menos que queda la... y aquí ¿dónde queda esa asíntota? ¿dónde queda esa asíntota? no ¿dónde queda esa asíntota? ¿dónde queda esa asíntota? o sea, esa línea entrecontada que a veces no... ¿eh? en negativo 1 ¿en negativo 1? ¿en negativo 1? ¿por qué existe? porque yo no puedo sustituir 0 ahí es por eso que existe una asíntota este... ¿cómo se llama? vertical vertical yo tengo problemas con vertical y horizontal vertical pero entonces si en la asíntota vertical existe aquí existe una en 2 porque 2 hace ser esta cosa por tanto él se puede acercar a 2 pero no... nunca... nunca lo toca ¿y aquí? ¿cuál es la asíntota? ¿cuál es la asíntota? ¿ah? en menos 1 ¿cuál la hace 0? menos 1 ¿ah? menos 1 ¿eh? yo vengo... calladito que nadie me vea yo vengo... yo vengo... 3x más 1 igual a 0 y el espejo menos 1 3x dividido entre 3 y en negativo 1 tercio yo vengo... y entonces ahí vengo y... ¿eso precálculo qué? 2 precálculo 2 ¿ah? sí sí ... sin logaritmo sin logaritmo sí, 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 sí pero con logaritmo precalculo 2 pues voy a borrar esta pizarra porque esto es precalco yo quiero ahora la pizarra de control fíjate pero déjame practicar déjame todavía quedarme en precalculo un momentito sí porque fíjate déjame quedarme en precalculo un momentito y igual a log de x déjame quedarme en precalculo un momentito esto es y y esto es x lo único que yo me fui a la farmacia y compré para verse mi log entonces esto va a ser 1 esto va a ser 10 esto va a ser 100 esto va a ser 100 y esto va a ser 100 y esto es 0 ese es 0.1 y acá 0.01 el negativo existe en papel digo existen pero en papel semi log no viste fíjate esos precalculos no lo dan me fue un poquito me despegó un poquito de precalculo hacia control de anche y como queda la gráfica fíjate fíjate logaritmo de 1 fíjate porque aquí el papel semi log es en el eje de x en el eje de y esto sigue siendo 1 2 3 4 y este fíjate en el eje de y por ahí perdón que dije tu nombre ahí a las cámaras del mundo ¿verdad? este esto es negativo 1 el negativo que existe negativo 3 porque este eje sigue siendo lineal el que es logarítmico es el de que? el de x sacame ahí un momentito ahí abuelo pájaro logaritmo de 1 da 0 el 0 existe en y en x no existe este punto de punto 1 es 0 pero es 0 en y ¿estamos? así que es 0 y en 10 1 1 1 1 ¿y en 100? 2 ¿ah? aquí ¿y en y en punto 1? sacame el logaritmo de punto 1 negativo 1 ¿cómo ustedes creen que va a quedar la gráfica? ¿ah? lineal en precálculo antes tú graficabas el logaritmo y quedabas y era así pero ahora en control tú tú graficas el logaritmo y el eje y el eje de x logarítmico ¿y cómo es que da la gráfica? lineal queda lineal por eso es que a Bode Bode viene y dijo si la gráfica de logaritmo en papel semi lo queda lineal ah pues esas funciones de transferencia yo les voy a aplicar logaritmo y entonces van a hacer como como sumar líneas rectas ¿estamos claro? estamos pero estoy demasiado en precálculo vamos para vamos a ya dar el cambio drástico vamos para control porque todavía aquí estoy como que en precálculo aunque esto no lo dan en precálculo ¿verdad que no? porque en precálculo ese eje ese escala logarítmica en x eso no lo dan a ellos pero usted yo creo que está convencido de que de que la función logarítmica si esta escala de x es logarítmica pues es una línea recta ¿estamos? ok vamos a borrar esta vamos a borrar esta pizarra necesita un camarógrafo ¿verdad? espérate el 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 otro día el otro día tenemos una a sub v ay pero yo quiero cambiar ya de letra no quiero no 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 creo que era a sub v igual a 1 sobre punto 5 punto 5 punto 05 punto 05 s más 1 miren chequenme los números a ver cuál era punto 05 s más 1 esa era ¿verdad? vamos a quedar un ratito con a sub v quedan un ratito usando a sub v es que me quiero mudar la control a sub v me suena electrónica 1 2 voltaje de salida entre voltaje de entrada ganancia de voltaje pero yo quiero volverme como que más ahorita más general yo quiero llamarla esto G sub p la función de transferencia de la planta o la función de transferencia del controlador o del motor o la función de transferencia del motor vamos a quedar un ratito con electrónica 2 o electrónica 1 pero entonces esa la hicimos esa la hicimos el miércoles pasado ¿verdad? entonces yo quisiera yo quisiera vamos a dividir la pizarra en 4 para eso de que no están copiando tanto y están moviéndome de de pizarra vamos a poner a sub v aquí a sub v igual a 1 sobre punto 0 5 S más 1 más 1 y voy a poner una voy a poner una S por aquí un 3 igual a 1 sobre punto 0 5 S más 1 y vamos a poner aquí un 3 S más 1 entonces vamos a poner por aquí otra sub v más y vamos a poner 1 sobre punto 0 5 S más 1 y vamos a poner aquí a ver que es algo que otra cosa se me ocurra ¿verdad? tenía algo en la mente y se me fue no quiero poner 3 S más 1 no 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 quiero quiero poner vamos a poner vamos a poner una una S aquí voy a poner una S aquí y entonces no 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 vamos a una cosa vamos a poner aquí el 3 S más 1 aquí y vamos a poner en vez de un 1 aquí vamos a poner una S arriba en el en el en el numerador son cuatro cosas diferentes ¿verdad? se parece ¿verdad? se parece pero no es la misma ¿verdad? ¿sí? ok este lo hicimos el miércoles pasado ¿verdad que sí? entonces fíjense lo que hicimos el el miércoles pasado el miércoles pasado ¿verdad? este estábamos empezando como poquitito a poco y a ambos lados a ambos lados sacamos 20 por el log de A sub v ¿verdad que sí? solo hacíamos y aquí poníamos entonces 20 por el log ¿de quién? de 1 sobre punto 05 S más quién más 1 ¿verdad? ¿sí? eso lo hicimos el miércoles pasado ¿verdad que sí? ¿sí? entonces el miércoles pasado repasamos precálculo y dijimos dijimos que esa que esto es una división ¿verdad? una división de cosas ¿verdad? hay un arriba y un y una expresión abajo ¿verdad? que eso lo podemos cambiar ¿a qué? a resta a resta eso lo podemos cambiar a resta así que este 20 por el log de A sub v es igual a 20 por el log ¿de quién? de 1 de 1 ajá sigue después menos menos 20 menos 20 muy bien log log ajá y paréntesis 0.6 paréntesis ajá 0.6 0.05 ¿quién? S ¿S más quién? más 1 muy bien muy bien entonces y y y los 20 por el log de 1 ¿qué es esto? log de 1 0 ¿verdad? 0 ajá 0 ¿verdad? entonces esta gráfica me va a quedar pequeñita ¿verdad? lo estoy haciendo pequeñito ¿verdad? para poder comparar las que? las otras a la vez ¿verdad? pero entonces esa gráfica ¿verdad? vamos a hacer mi escala ¿no? escala entonces 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 ¿y cómo se llama este S? ya hay control ¿no se llama X? ¿cómo se llama aquí? ¿cómo se llama este S? ¿no se llama X? no, no es tiempo no, no es tiempo 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 es en el dominio del tiempo pero realmente este no es el dominio del tiempo es un dominio que le gusta mucho aquí a los de Bajerato es el dominio de la frecuencia si este estamos como este este es frequency response este es el dominio de la frecuencia por tanto ¿este S? ¿cómo se llama? se puede llamar F que dije la otra vez que era la nota que ustedes podían sacar ¿eh? pero se puede llamar F ¿eh? pero también se puede llamar como el rapero ¿el rapero de qué? ¿ah? ¡Omega! ¿cómo te vas a olvidar de él? ¿qué rapero? no, él es merenguero ¿o él es bachatero? no, merenguero y mampero pero el rapero ajá él es él es él es merenguero ¡Omega! sí, sí, Omega va a tener que un día buscarla en YouTube ¿verdad? Omega sí, 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 sí estoy usando su nombre tremendo artista debe ser ¿verdad? sí, 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 sí ok pues gente al principio esta gráfica comienza en 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 cero 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 unidades Giovanni ¿tú lo dijiste? Omega no sí, pero ¿el eje de qué? en decibeles en decibeles ¿verdad? cero decibeles sí entonces este eje se llama 20 por el log de a sub v este eje y este eje es omega sí y y al principio ¿eh? al principio déjame ver si si me muevo este marcador ¿eh? pues sí cero decibeles cero decibeles entonces fíjate yo yo debí mi 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 repasito de precalcul en vez de J igual a positivo log de con 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 negativo log déjame repasar fíjate si si yo si yo hubiera hecho el ejemplo aquí con 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 Y Y Y igual a negativo log de equipo ¿cómo iba a quedar esa gráfica? decreciendo ¿está? en punto uno el el negativo está afuera porque tú al logaritmo tú le tienes que aplicar valor absoluto aquí aquí también aquí tiene un signo positivo y por eso la la gráfica que yo con pendiente positiva vamos ok y entonces ¿qué pasa aquí? fíjate aquí al al tú ponerle un negativo este que era punto era negativo ¿qué pasa? ahora este sale positivo uno y como quiere el logaritmo de uno es que es cero en cualquier liga y eso con ponerle un negativo ahí ¿eh? eso me ayuda ya que pejiguera ¿verdad? ok estamos claros entonces que esto es cero decibel pero esto es una función con pendiente ¿qué? negativa nada más porque tiene un ¿qué aquí? una resta negativo ahí pero entonces yo tengo que ver ahora ¿dónde? porque al principio es cero de B al principio es cero de B esto esto este cero ¿verdad? log 20 es log de 1 esto es cero de B pues cero de B es una función horizontal pero esta es una función horizontal no esta es una función con pendiente ¿qué? negativa pero entonces yo ahora me tengo que preguntar ¿dónde empieza? yo vengo calladito sin que nadie me vea yo vengo pongo eso yo lo hice también el miércoles yo vengo y digo punto cero cinco s más uno igual a cero y el uno lo he hecho para allá negativo uno y acá quedó el punto cero cinco s y yo divido ambos lados entre ¿quién? entre punto cero cinco calladito entonces s igual a ¿quién? 20 eso es negativo ¿qué? 20 negativo eso eso lo hicimos el miércoles yo estoy repasando da negativo 20 ¿sí? negativo 20 patatas mamellas unidades radianes gracias negativo falta 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 el negativo es verdad el 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 calladito sin que nadie me vea da negativo radianes sobre ¿qué? sobre segundo pero pero el negativo 20 ¿yo lo voy a buscar aquí? ¿por qué no lo voy a buscar? ¿ah? porque no hay ¿qué? no hay frecuencia negativa ¿vamos claro? así que ¿y dónde ¿dónde puede quedar el 20? yo como como yo no le voy a dar yo no voy a ir a la farmacia el día del examen a comprarle el papel semi-log ni tampoco lo voy a imprimir en excel para darle copy-paste yo voy a dar papeles en blanco ese día ¿en serio? ¿sale de qué? el 28 de junio el 28 yo voy a dar papeles en blanco ¿y si yo traigo el mismo? no hombre no no porque porque yo aprecio mucho al Papa Francisco pero no vamos a ser más papistas que el Papa ¿estamos? el Papa Francisco es mi ídolo tremendo Papa pero no pero aquí aquí vamos a poner yo me conformo Emanuel vamos a poner que el 20 está entre el 10 y el 100 ahora si tú me pones el 20 aquí para ahí para ahí para ahí sí digo no 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 es un milagro es un milagro no no tampoco quiero milagros no no pero con que me pongas el 20 ahí yo me conformo vamos vamos entonces este 0 este 0 de B este 0 de B lo ponemos hasta ahí y cuando llega el 20 una línea con pendiente ¿qué? negativa negativa ah entonces entonces aquí yo para para sacar la después le ponemos ah esto es una pendiente de negativo 20 decibeles por cada ¿qué? por cada década y lo lo abreviamos así por cada década sí y y y con y con eso si vale 10 puntos ese problema yo doy los 10 y si vale 5 doy los 5 vamos eso fue un repaso del micro pasado ¿verdad que sí? ok pues ahora vamos a material nuevo ¿verdad que sí? ¿sí? ahora vamos a material nuevo ok gente pero antes de antes de 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 material nuevo quiero ir introduciendo un nuevo lenguaje de de control y esto es esto es tanto en control de tecnología como en control de ingeniería mecánica o ingeniería química o eléctrica sí 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 claro esto de que yo vine este cogí cogí esto y lo igual a hacer y despejé eso yo digo que eso hay que hacerlo calladito pero no hay que hacerlo calladito no eso que hicimos eso que hicimos ahí eso que hicimos ahí esto y que dio negativo y que dio negativo ese ese número se le conoce como un polo se le conoce como un polo ¿está bien? entonces si si fuera si tú fueras apuntar ahí en tu nota que es un polo que es un polo pues un polo un polo son los son los que hacen cero el denominador eso es lo que es un polo tú tú ese denominador lo igualas a cero y ya y ya tú descubriste el ¿quién? el polo ¿ves? el polo por ejemplo por ejemplo para seguir hablando de este lenguaje entonces el lenguaje nuevo de hoy ¿verdad? un polo sí se hace este esta expresión nueva de hoy ¿cuánto? ¿qué dijiste? tiene dos polos viste el nombre con miral con miral pues tiene dos polos sería sería exactamente en S igual a ¿quién? a cero y en punto cero cinco S más uno igual a cero que cuando despejo ¿verdad? 20 y divido y divido entre punto cero cinco ¿verdad? ajá ¿eso me da cuánto? 20 ajá negativo 20 radianes sobre segundo este sistema tiene dos polos como dijo Michael ¿verdad? ok ¿y este sistema? dos ¿ah? también tiene dos ¿y cuáles son sus polos? sería 20 sería ¿verdad? es que si sería en S igual a ¿a quién? a negativo 20 y en S igual a ¿a quién? a negativo un tercio ¿verdad? eso despejando ahí rapidito aunque lo hicimos ahorita por eso Horoso lo dice porque también lo hicimos ahorita al despejar ¿verdad? ok ¿y este? ¿se puede ser en el dos? ¿ah? ¿se puede tener el dos porque ahora hay pero en este no puede ser tampoco arriba cero porque si da cero arriba es indefinido este eso es calculador ¿verdad? sí pero fíjate pero vamos vamos a la definición de control vamos a la definición de control lo que hace en cero el denominador se llaman polos polos el que hace cero el numerador tiene otro nombre ¿sabe cómo se llama? un cero un cero no me pregunten eso pregunten hay que buscar los papers de ley originales y cuando todo esto se estaba desarrollando toda la teoría de control se estaba desarrollando los que hacían cero el denominador se llaman ¿qué? polos aquí tenemos es igual a ¿quién? a negativo ¿quién? 20 ¿y es igual a ¿quién? negativo un tercio y aquí este tiene lo que se llama un cero mientras los denominadores se llaman polos en los numeradores se llaman ¿los qué? los cero y es un cero ¿en ese igual a quién? ¿en ese igual a quién? no puedo decir cero si es a cero si si tú estás preocupada por lo de indefinido con cero sobre cero que hay que aplicar en el hospital o irse para el hospital yo no sé una de dos si pero este en ese igual tú lo que el trabajo de control es igual a lo a cero y los otros lo van a salir también ajá exactamente sí sí inclusive vamos 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 a seguir con la pizarra Daya este para yo seguir con mi con mi este con mi jerga ¿verdad? con mi jerga de control y vamos a seguir con mi pizarra dividida ¿verdad? vamos a decir que a sub v ahora eh 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 este vamos a cambiar los números porque es todo ¿verdad? vamos a decir este 3 más 3s más 1 y vamos a decir s más 4 y vamos a decir s más 5 para no casarnos con números ¿verdad? vamos ¿cuántos polos tiene esa esa que yo acabo de decir ¿cuántos ceros? 1 1 ¿eh? su espera su el cero ¿verdad? el cero está en y es igual a ¿a quién? a menos 5 ¿verdad? y aquí los polos s igual a ¿a quién? menos 1 tercio eso es un polo polo ¿eh? ¿y s igual a quién? negativo ¿ah? menos 4 menos 4 menos 4 ¿verdad? este es más fácil es pasarle el 4 para el otro lado ¿listo? para eso este y otro ¿qué? ¿y qué significan eso de cero? si dice que s es igual a negativo 5 ok 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 fíjate Giovanni aquí importante en sí tiene tiene importancia en la gráfica en la gráfica que vamos a hacer ¿sabes ¿sabes por qué? porque fíjate bien que yo puedo en todos los ejemplos tanto en la pieza radalla como en la de acá venir y y poner 20 por el log de la cosa ¿verdad? y entonces ¿qué sucede? que esa división lo voy a hacer Giovanni lo voy a hacer es más voy a voy a borrar esta línea ¿está bien? voy a borrar esta línea ¿viste? yo puedo venir ajá y aplicar 20 por el log de a sub v eso fue lo que hice en mi primer ejemplo y todavía yo no he desgraficado mi segundo ejemplo y mismo yo voy allá ¿ves? pero cuando yo aplico 20 por el log de a sub v pues también aquí 20 por el log ¿de quién? ah pues de S más 5 dividido entre ¿quién? entre S más 1 y aquí ¿quién? S más 4 y entonces ¿ves? tú vas a aplicar reglas ahora de logaritmo ¿ves? pero entonces el de arriba se recta te va a quedar positivo ¿sí? porque mira es 20 por el log de arriba menos 20 por el log de la multiplicación de abajo menos la suma de los dos menos la suma de los dos pero 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 entonces ese menos está al frente de la suma de los dos o sea que no lo incluyen en el de arriba ¿eh? sí lo voy a lo voy a hacer lo voy a hacer en la pizarra sí pero pero es que no no quiero proseguir para después tener que mirar hacia atrás y es que y es que yo pues este lo hice con con plena intención y alevosía mira estos 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 que están aquí estos que están acá y fíjate es con doble intención fíjate y tengo una te confundiste fíjate bien que todos estos de aquí lo que lo que tenían era un muro lo que tenían era un muro ¿eh? entonces este de acá este de acá pues mira el único que tiene uno es este 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 tiene S más 5 que 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 yo te dije así caramba es más fácil porque tú vienes y pones S más 5 igual a 0 y el 5 lo echas para acá S igual a menos 5 y y este S más 4 pues es lo mismo S más 4 igual a 0 y el 4 lo echas para acá S igual a negativo 4 y y averiguas y averiguas el polo ¿eh? pero pero que pasa ¿cómo cómo es que se llama el hombre Henry Bolt Henry Bolt pues pues ¿saben qué? a Henry Bolt le encantaba verlo así con el uno y otro día yo les voy a explicar por qué hoy no porque muchas cosas explicar tanto un día tanta palabrería sí pero a a a a a a a le encantaba ver un uno ahí un otro día yo les voy a explicar por qué pero entonces ¿qué hace? ¿qué hace? yo ven me da lo que hace a lo que hacía Bode mira me da lo que hacía Bode no te lo pierdas mira no te lo pierdas mira Bode vos decías voy a dividirlo entre 5 pero él sabía mucho él él dividía entre 5 y ¿qué hacía también? multiplicaba por 5 y entonces ah aquí hay un 4 ¿qué hace a Bode? dividirlo entre 4 dividirlo entre 4 y multiplicar por 4 aquí un cuarto ¿ah? un cuarto un cuarto ah tú lo que quieres decir es que 4 que 4 sobre 4 da qué da un uno y que aquí hay un cuarto ¿eso es lo que tú quieres decir? pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo mira aquí tú dices que hay aquí un qué un cuarto ¿eso es lo que tú dijiste? no aquí 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 ¿qué hay? un uno ¿dónde está el un cuarto? ¿qué es? ¿ah? ¿dónde está el otro cuarto? aquí no realmente no un cuarto o sea un cuarto nada más no como quiera aquí hay un cuatro un cuarto un cuarto como quiera aquí hay un uno con los dos se separa hay un cuarto y hay un cuarto ¿estamos? como tú sepas exactamente tú puedes separar el 4 2 sobre 4 ¿estamos? ¿y aquí? ¿qué llega? sería un 1 sobre 1 sobre 5 y 1 1 bueno 1 aquí 1 aquí ¿y qué aquí? 1 sobre 1 1 1 1 1 1 1 2 aquí aquí faltan cosas el 5 aquí faltan cosas el 5 puedo abrir paréntesis aquí ¿y qué? el 5 ¿y el qué? el 4 el 5 5 cuartos tiene que ser 5 cuartos para que la árnebra se mantenga ¿sí o no? ¿qué pasa si a ese estudiar por eso es el miércoles corales vamos a ver si hoy vamos vamos a ver si hoy sí 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 pero excelente pregunta corales todo lo que estás preguntando es si fuera un polinomio con un s cuadrado pues poquitito a pocos porque pueden haber varias alternativas puede ser que ese polinomio factorice quizá no es bueno factoriza y si factoriza se coloca así pero el polinomio no siempre va a factorizar la cuestión es que si factoriza en números reales o factoriza en números complejos viste que la pregunta es como que más profunda no no pero es que cuando lo cubra me voy a acordar de ti para el viejo sí sí me voy a acordar de ti sí 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 ahora mi gente con esta cosa de dividirle entre 4 y dividirle entre 5 aquí lo veo un poquito asombrado y asustado sí 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 esto que yo acabo de hacer cambia los polos y los ceros les pregunto el cero no no se supone que no se supone que no mira esto mira esto un cuarto s más 1 igual a quién a 0 ese 1 echa para acá negativo 1 que queda allá un cuarto un cuarto s ¿cómo despejo? multiplico por 4 multiplico por 4 ambos lados y si multiplico a ambos lados por 4 s es igual a menos 4 s es igual a quién a menos 4 no queda igual no es el mismo que polo es ese ¿verdad? sí es un polo ¿verdad? y el cero ¿no queda en s igual a menos 5? un quinto un quinto s más quién más 1 igual a quién a 0 menos 1 un quinto s multiplico por 5 ambos lados es igual a quién a menos 5 ¿sí? pero la pregunta de aquí del joven la pregunta del joven era que que cuál es la diferencia ¿verdad? que cuál es la diferencia entre entre porque cero o polo porque cero está en el ¿qué? en el numerador y polo está en el ¿qué? entonces mi pregunta era ah este joven mire es que cuando yo voy a aplicar logaritmos ¿ves? pues mira esto es 20 por el log de quién de a sub v ¿verdad? de a sub v esto es ¿quién? ¿qué queda arriba? 20 por el log de quién? de 5 cuartos ok ¿de 5 cuartos? paréntesis paréntesis ok 1 1 s más ¿quién? más 1 ajá menos 20 menos 20 ajá logaritmo de quién 2 2 s 3 3 s más 1 ajá más ok ok tú 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 puedes tú puedes esta división que la cambia esta recta aquí mantenerla aquí con con un cuarto s más quién más 1 entonces esta multiplicación ¿ah? pasar la suma pero esa suma va a tener este menos al frente yo la puedo pasar directo sí pero eso es lo que yo quería explicarle aquí al hobby y se me fue para que él se diera cuenta que esta multiplicación sí tú la puedes cambiar a suma pero esa suma va a tener un menos al frente sigue normal o sea yo digo menos 20 logaritmo más no 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 eso es lo que te estoy diciendo mira mira esto este hermano mira menos 20 menos 20 entonces abre colchete abre colchete sería lo de quién lo de 3 s más 1 más lo de quién de de un cuarto s más quién más 1 paréntesis y colchete pero ese 20 se mantiene con el menos ahí y cuando tú pongas menos 20 por este y menos 20 por este ambos van a tener el menos pero vas a dar la positivo positivo ambos van a tener negativo si bueno pero por las ah bueno que salga otra si porque esto es una multiplicación esto es una multiplicación que la pasamos a suma pero entonces esa multiplicación que la pasamos a suma tiene el menos ahí de esta división ¿se acuerda? pero entonces cuando si tú quieres eliminar esos colchetes este menos 20 por este este menos 20 por esto ambos van a quedar negativos dime si lo entiendes ¿por qué? si lo entiendes porque este lo voy a explicar más que una sola vez los demás ejemplos voy a pasarlo si está si está en división si está en el denominador ambos lo que va a pasar es que ambos van a tener el que? el negativo con el menos 20 este menos 20 va para este y para este ¿si? y pero vamos a seguir acá 20 por el log de quien? la sub cuba igual a quien? 20 por el log de quien? fíjate esto lo podemos hacer también el 5 cuartos y el ¿qué podemos hacer ahí? en una suma 20 por el log de quien? de 5 cuartos ajá 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 20 por el log 20 por el log de quien? de un quinto de un quinto ese ajá ajá más uno ve que el el que es tricky son los denominadores ¿está bien? que esta división esa división ok se convierte en menos menos de toda esta cosa que está aquí menos de toda esta cosa que está aquí y todo eso que está dentro de la llave se convierte en qué? en una suma es verdad porque es una multiplicación pero 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 esa esa suma tener menos 20 fuera ah pues tiene un menos 20 ahí al frente cada uno ¿está bien? ¿sí Michael? más o menos 20 por el log de quien? de 5 cuartos más quien? más 20 20 por el log de quien? de un quinto de un quinto ese más quien? más 1 por allá ¿qué? ¿no estamos duchas en logaritmo? ajá esta división esta división la cambia a qué? a resta ¿eh? y esa fíjate mira yo coge el logaritmo de todo lo que está arriba mira menos menos 20 por el logaritmo de todo lo que está abajo mira ¿lo viste? sí pero entonces eso eso que está arriba es una multiplicación mira esa multiplicación la cambia a suma ¿sí? aquí también hay una multiplicación la cambia a suma pero la única diferencia entre esta y esta que está aquí es que esta tiene un menos 20 y ese menos 20 le aplica a las dos por lo tanto ambas van a tener el menos 20 ¿estamos? sí 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 ajá mira sería ajá log mira log de x dividido entre y eso es igual a qué? mira esto es log de quién? de x menos log de quién? de y ese es de división y de multiplicación log de x por y log de x más log de y ¿estamos? por eso las multiplicaciones las multiplicaciones se pasan a qué? a suma y las divisiones las divisiones se pasan a qué? a resta ¿estamos? ¿sí? ok le hacen el cuento aquí a no él lo ve en el video lo tiramos al medio y todo eso ¿sí? pero se ponen a los videos sí 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 exacto y llega cuando termina ok 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 vamos para acá vamos para acá gente esto tiene esto tiene esto tiene ceros no esto no tiene ceros ¿tiene polos? sí sí tiene polos ¿dónde tienen sus polos? a su denominador ajá pero ¿un polo dónde? ¿y es igual a qué? a cero a cero y un polo ese igual a negativo 20 lo único que tengo ahí es que si el 20 se está multiplicando por los dos logos ¿no sería el otro más? no 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 porque ambos son positivos y a ambos le aplica el negativo por eso yo es que ya está en gesta gesta de 20 por los y si lo está multiplicando por negativo 20 no lo cambia a la a eso en más a eso en más pero es que ambos ambos son positivos por eso es que cambia a negativo sí ¿dónde tú dices tú es aquí? sí ahí mismo ok pues menos 20 ¿qué pasa con cuando tú lo multiplicas no lo conviertes en positivo abajo abajo que lo convierte en más porque si pero es que esto es positivo aquí no yo sé que es positivo pues menos 20 por aquí hay un 1 no es imposible si tú lo quieres visualizar aquí hay un 1 positivo sí al lado del logaritmo hay un 1 ahora sí aquí hay un 1 menos 20 por 1 es menos 20 y aquí hay un 1 también pero menos 20 por ese 1 es menos 20 sí no lo he notado esa estanda de 2 sí ese a mí cuando yo estudiaba me decían este Chever invento un 1 donde sea y vamos a explicarle eso nuevamente que manía ¿verdad? lo que me confundía es que si si está certificando el 1 y lo convierte negativamente al otro lado yo pensaba que no, no porque la razón es es que ahí hay un 1 o el 20 es positivo el 20 es negativo el 20 es negativo y al lado de una función hay un 1 donde sea y 1 por menos 20 es menos 20 ya está y aquí hay un 1 también menos 20 por ese 1 es menos 20 si el logaritmo tenía un negativo el logaritmo no no mira este logaritmo queda queda con este y se le suma a este y ambos son positivos si 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 pero la mejor explicación no el que el que el que el que está adentro no se afecta en nada no 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 si tú 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 en precálculo a veces enseñan estos números de aquí y pasarlo como exponente acá eso es una propiedad hay una propiedad pero esa ni la vamos a repasar aquí esa se queda con el menos 20 por el 1 menos 20 ajá no pero aquí no vamos a hacer eso todo lo contrario todo lo contrario Carlos si hubiera un exponente aquí lo pasábamos acá eso eso va a pasar ya mismito eso va a pasar ya mismito que algún exponente de aquí va a pasar aquí al lado pero pero aquí yo no te voy a aceptar el exponente ahora hay que saber cuándo hay que identificar cuándo hay que conversar en todo ¿verdad? eh fíjate ahora lo importante en sí es la gráfica pero antes de pasarla a la gráfica antes de pasar a la gráfica que acabo de repasar que esto que esto que esto que esto es un polo ¿verdad? esto es un polo y este es otro polo y que este es un polo y este es otro polo y este es un polo y este es otro polo pero este tiene un ¿qué? un bueno no este tiene también un ¿qué? este tiene un cero estos tienen ceros estos dos lo que tienen son que? no tienen ceros ok, pero hay que añadir algo al lenguaje seguimos con lenguaje de control está bien gente esto es un polo, verdad? esto es un polo pero esto es un polo esto es un polo un polo en el origen es origen nada gente es igual a cero un polo en el origen si es igual a un número es un polo pero este tiene un nombre y este tiene apellido está bien? vamos un segundito este tiene dos polos verdad que si? ¿algunas en el origen? no no ninguno este tiene polos si, pero no ninguno ninguno pero el que? el que? el que? el que? el cero en el origen este tiene un cero este tiene un cero un cero en el origen ¿si? si estamos aprendiendo lenguaje ¿está bien? ok pero no te preocupes tanto por eso porque verdaderamente eso en control ahora en Bode porque es que en precalco en matemáticas no enseñan Bode Bode es un tópico que es de electrónico en ingeniería eléctrica así que no te preocupes si, pero tu preocupación es que si, eso tu también lo traías un denominador no puede ser ¿qué? no puede ser cero y muchas veces en precálculo estos son asíntotas asíntotas verticales pero horizontales muchas veces en otros casos pero no nos trae a control no nos trae esa preocupación no te preocupes ahora, lo que si quiero que te preocupes este joven es que es que esa esa función que tenemos ahí ¿tiene algún polo en el origen? ¿no? ¿y un cero en el origen? no tampoco eso va a ser bien importante para la gráfica ¿está bien? ok ok gente eh quiero quiero borrar aquí esos datos ponerlos aquí para que me dé espacio para la gráfica ¿está bien? pero a modo de usted tiene espacio en sus notas ¿está bien? o sea esto tiene un polo en el origen ¿y un polo en dónde? el polo en el origen el polo en el origen este es cierto ah usted tiene un polo en el origen ¿verdad? ¿y un polo dónde? el polo el menos 20 el polo es menos 20 ok ok vamos a copiarlo aquí ¿s igual a cero y un s igual a quién? menos 20 a menos 20 ok gente si yo vengo y aquí aplico 20 por el log de a sub v ¿cómo queda aquí esto? sería 20 20 por el log ajá 1 de 1 muy bien ajá menos menos 20 20 ajá de log de log ajá de s ajá muy bien menos menos 20 ajá de log log de quién de c de c cero punto punto cero cinco ¿quién? s más uno s más quién más uno muy bien pero de ese 20 se va a cero el primero este este es cero decibel eso es verdad porque el log de uno es cero ok ok ese es cero decibel ¿qué significa esto? ok cuando hay un polo en el origen piensa bien que yo lo el cambiecito de aquí acá es esta s viste a veces a veces yo me voy al extremo bien complicado y regreso a lo que a lo simple ¿sí? siente esta que está aquí que es del ejemplo del nicoles pasado esta empezaba flat en cero y en menos 20 ¿qué hizo? se cayó una pendiente ok ok gente pues cuando los diagramas de Bode tengan un polo en el origen o un cero en el origen no no van a comenzar flat pueden apuntar eso cuando 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 el Bode tenga un polo en el origen o un cero en el origen no van a comenzar de forma horizontal no van a comenzar flat van a comenzar desde el principio con alguna ¿qué? pendiente van a comenzar desde 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 el principio van a comenzar con alguna inclinación cuando 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 puede tener un cero en el origen o un polo en el origen bueno 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 pero es desde el principio esta comienza esta comienza con alguna pendiente esta comienza flat sin ninguna pendiente ah pues no todas lo que estoy hablando es como lo que estoy hablando es como comienza si esta viene esta viene en 20 ajá y ahí que y ahí es que comienza la inclinación esta esta donde tu vas a buscar donde comienza la inclinación en S igual a 0 donde está S igual a 0 viste 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 tú tú puedes tú puedes encontrar S igual a 20 pero S igual a 0 donde está alguien me puede decir donde está S igual a 0 no existe ah pues pues por eso es que cuando cuando tú tengas esto tú vas a comenzar el bode el bode con una que con una no la puedes comenzar el flat con una niña creciente o decreciente ah buena pregunta corale ajá si tiene negativo si tiene negativo como la comenzamos decreciente la comenzamos decreciente no la puedes comenzar el flat como hiciste esta y inclusive si tú sigues aumentando estos números para acá sigue siendo una línea recta y que pendiente tiene esta usted tiene una pendiente que pendiente tiene menos 20 que debe por cada que por cada década ok ok entonces donde va a ocurrir algún cambio algún cambio donde va a ocurrir ¿dónde va a ocurrir algún cambio? bueno no cuando se supone que llegue a ser cuando llegue a ver cuando te va en algún momento va a ocurrir un cambio ¿dónde va a ocurrir? en 20 esto es omega ¿verdad? en 20 va a ocurrir un cambio jóvenes miren miren esto esto comienza con menos 20 de B ¿por qué? por década en 20 ocurre otro cambio con una pendiente de menos 20 ah pues aquí gente aquí aquí va a ocurrir otro cambio ¿qué cambio va a ocurrir? que la pendiente se torna más pronunciada que él iba menos 20 pero como en 20 aquí ocurre en 20 en ese en la magnitud de ese polo ¿verdad? es en la magnitud de ese polo ¿verdad? porque el polo es negativo ¿verdad? pero en el diagrama de Bode no le hacemos caso a lo negativo ¿verdad? pues en la magnitud de ese polo en los 20 radianas sobre segundos ahí va a ocurrir otro cambio entonces le tenemos que producir otro cambio ¿qué cambio le va a producir? que la hacemos más pronunciada aquí ¿cuál es la pendiente? iba a menos 20 menos 20 menos 20 más menos 40 decibeles ¿por cada qué? por cada década profes ¿es posible de que se pueda cancelar los decibeles? eso ya eso es para mí esto es vamos a ver vamos a ver este la contestación es que sí y es hoy no sé no sé se avanzó se avanza es hoy se avanza es hoy sí porque mira porque mírate esta mírate esta gente gente el miércoles quiero avanzar quiero avanzar ¿qué te quiero decir con esto? que en el examen si tú no quieres hacer esto de aplicar 20 por el logán bolado como amor tú vas a practicar tanto a lo mejor hacer esto se torna medio aburrido y y me puedes decir profe yo de mirarla puedo ya dibujar el diagrama de bode y mi contestación es sí si es practicado mucho sí y no y no tienes que sacar 20 20 por el log de a sub v igual a quién 20 por el log de quién aquí que sería 20 por el log de quién de 1 de 1 menos quién 20 por el log de quién punto 05s más 1 ajá menos 20 menos 20 logaritmo ¿ah? de 3s logaritmo de quién de 3s más 1 viste dije que no le iba a hacer y lo hice apliqué 20 por el log a ambos lados jóvenes esto empieza a flat o empieza con pendiente esta empieza con pendiente no con flat ¿flat por qué? porque no hay porque no hay porque no hay